Usted seguramente ha escuchado hablar de la ley de inclusión financiera y se pregunta ¿qué es la ley de inclusión financiera? Déjeme que le explique. La ley de inclusión financiera es en realidad la ley de bancarización obligatoria. El gobierno quiere que usted no tenga más dinero, no tenga billetes, no tenga monedas, no tenga esa pequeña libertad que aún le va quedando. No, el gobierno quiere que usted tenga todo lo que usted tiene dentro de los bancos. El gobierno nos somete, nos obliga a tener todo nuestro dinero dentro de una entidad financiera, dentro de los bancos, los mismos que hace 15 años le produjeron el mayor dolor al pueblo uruguayo. ¿O usted se olvidó de lo que sufrimos todos en la crisis del 2002? Los bancos cerrados, corralito bancario, la gente matándose, la gente suicidándose. ¿Usted se olvida del sufrimiento que pasamos? A esas instituciones, muchas veces usureras, muchas veces criminales, nos está sometiendo este gobierno. Quiere que usted no tenga nada con usted. Todo, todo lo que usted tiene lo va a tener que tener dentro de un banco. Y mañana, si hay una crisis bancaria, usted no tenga nada, salvo una tarjetita en su bolsillo, una tarjetita de plástico, un pedazo de plástico con el que usted no va a poder comprar ni un kilo de arroz para su familia. Esta ley totalitaria, esta ley de inclusión financiera, no se puso en ninguna parte del mundo. Sí, como me está escuchando, esta ley de bancarización obligatoria, esta ley de esclavización banquera, no se puso en ningún, en ningún país del mundo. Solamente este nivel de totalitarismo se está aplicando en Uruguay. Por eso es esencial que usted diga basta, porque en Uruguay los ciudadanos cada vez tenemos menos derechos, menos oportunidades para elegir y cada día tenemos más obligaciones. Como nos obligaron a meternos en una FAP, como nos obligan a tener peor salud, como nos obligan a tener peor alimento y peor agua, como nos obligan a tener peor seguridad. Ahora nos obligan a meterle un chip a nuestro perro, que no sirve para nada, salvo para que hagan negociado unos amigos del poder. Nos obligan para el día de mañana meterle un chip a usted, debajo de la piel, debajo de la piel, para tener el control total de nosotros. Nos están confiscando los bienes, nos están confiscando el futuro. Parémoslo ya, debemos pararlos ya. Y la forma de pararlos es que los ciudadanos, los orientales de todo el país, que estamos solos, porque todo el sistema político y el sistema económico y los medios de comunicación en su gran mayoría están abrazados contra el pueblo. Acá nadie está defendiendo al pueblo. Solamente los orientales estamos solos luchando contra la esclavitud banquera. Es hora de que usted, en el lugar del país que esté, luche, se haga voluntario si quiere y junte firmas o vaya a uno de nuestros voluntarios y firme por el no a la bancarización obligatoria. El pueblo está solo. Por eso en los noticieros de la televisión usted no va a escuchar sobre esto. Vamos hacia el acabose como país. Vamos hacia el final si no frenamos a esta gente. No nos va a quedar país dentro de 5 o 10 años si no decimos basta al totalitarismo del sistema político, al totalitarismo del sistema económico. Debemos parar y debemos luchar. Debemos parar a esta gente y debemos luchar por nuestra libertad. Los orientales estamos solos, pero nosotros somos mucho más. Somos muchos más. Por eso debemos unirnos y trabajar juntos. Decirle no a la bancarización obligatoria. Entra a la página www.noalabancarizacionobligatoria.com. Ahí está toda la información. Está en las redes sociales. Están los 120 voluntarios que tenemos en todo el Uruguay, en todos los departamentos. Actúa ya. Por vos, por tu familia, por este maravilloso país que tenemos que rescatar nosotros. No esperes de nadie más que de vos mismo. Gracias. 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 Gracias.